Bueno, estamos llegando ya a la etapa final, tenemos hoy el acto de colación de nivel inicial, vamos a hacer la entrega de los diplomas en sala de 5 y los regalitos en salas de 4. Contamos con salitas de 4 y de 5 solamente. Hoy tenemos la participación de los papás también que nos acompañan y que obviamente les queremos agradecer siempre la colaboración porque nos han apoyado durante todas las actividades que hemos hecho, los hemos convocado y siempre han estado, así que muy agradecidos a ellos. ¿Qué se espera para el 2019 justamente en estos dos cursos que están emigrando? ¿Qué se espera para lo que viene? Bueno, lo único que puedo decir es que yo estoy reemplazando por este año, así que bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de seguir con el reemplazo, pero bueno, siempre tratamos de brindarle lo mejor a los chicos y que se sientan a gusto en la escuela, en el jardín. Cuando hablamos durante este reemplazo, ¿con qué te quedás de haber vivido con ellos? Con muchas sensaciones, no quiero llorar porque ya tuve unas cuantas sorpresas y bueno, muchas sensaciones. La verdad que disfruto mucho el estar con los chicos y esta escuela me dio mucho, mi compañera también, muchísimo. Justamente por último, agradecimiento para quienes, me imagino que hay muchas personas que hacen parte del día a día también, ¿no? Sí, seguramente, las compañeras, mi paralela que sin ellas los trabajos no serían tan livianitos, y las familias, la dirección, creo que es toda una comunidad educativa que si no trabajamos todos juntos, no se logra esto, y entonces a todos mucho agradecimiento. El establecimiento educativo abre sus puertas para dar la bienvenida a ustedes, con alegría que venga de compartir todos juntos un momento especial en la vida de los egresados. Hoy, un nuevo grupo de alumnos se despide del nivel inicial, que los agregó durante una etapa trascendente de sus vidas. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. Recibamos con un fuerte aplauso a los secretarios de la promoción 2078 del nivel inicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!